Dices que estás arrepentida Y que quieres volver a ser como antes Si tuviera la fe que me quitas de tu Soñaría aquel mundo ahora mismo No quiero sentirme ilusionado Ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar, sin volverte a besar La vida lo quiere así Oye, yo seguiré sin soñar Sin volverte a acariciar La vida lo quiere así Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Amada, preta, querida No pude vivir sin verte Y aunque estás arrepentida No quiero volver a verte mal Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Soñando vives tú Soñando vivo yo Yo no quiero ilusionarme Con tu falso corazón Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Ay, 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 ay Eh, ay, ay, ay Ay, 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 ay Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Oye, oye Murata, la vida, la vida lo quiere a ti Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Aunque estás arrepentida, yo no quiero volver a verte más Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Si tú a mí me querías, porque con otra te fuiste ya Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Como yo solo es más gente, Murata, Murata, la que va Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, seguiré sin soñar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Lo tuyo solo es pa' gente, que yo sigo gozando por ahí na' Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Y seguiré sin soñar, sin volverte a besar Gracias.